sufriendo la plataforma es nacional, ¿no? Yo aquí preguntaría, ¿quién es aquel que tiene un recurso nacional para tumbar este tipo de plataformas? ¿Quién es aquel que tiene la tecnología suficiente para destinarle los recursos a tumbar este ejercicio ciudadano? Pero desde aquí les decimos, no nos van a milanar, no nos van a intimidar, y prueba de eso es que aquí hay hombres y mujeres valientes que estarán dando la cara en cada una de las secciones electorales de Puebla Capital.